al centro izquierda, que el instrumento sería la ley de partidos políticos que tendrían que llevar 300.000 personas a votar. Pero yo creo que si hacen una alianza con Luis Juez, yo creo que pueden llevar a esa gente a votar. Pero por otra parte, el gobierno dice que va a las internas abiertas, pero no las reglamenta y yo creo que no va a ir. Entonces, Kirchner va a tratar que en el justicialismo, sus seguidores digan que van a hacer una interna sin la ley de los partidos políticos. Que no sea obligatoria. O un congreso, o un congreso del justicialismo. Sí, que no sea obligatoria. Pero ahí seguro que Dualde le va a decir, hagamos una como la de Menem Cafiero. Van a decir, no, vamos a hacer un congreso y proscribir a la oposición, con el cuento de que muchos seguidores de Dualde fueron en la lista de Unión Pro. Pero bueno. Hay una idea incluso de algunos intendentes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires que gozaron en alguna mesa y dijeron, bueno, ¿por qué no pensamos en proscribir a aquellos justicialistas afiliados que en la última elección fueron como candidatos o participaron en la lista de Unión Pro en la provincia de Buenos Aires? Claro. Lo que pasa es que sí. La cosa pasa por proscribir al Proyecto Sur y los aliados que tienen ahora. Y proscribir al peronismo federal, porque quedaron cinco partidos políticos con vigencia. El radicalismo, el peronismo, el Partido Socialista... Bueno, el Partido Socialista, a nivel nacional... Y los otros dos no sé cuáles son. El tema del ARI, no sé si no tiene... Sí, claro, sí, sí. Bueno, o coalición cívica. Sí, la coalición en realidad es... La coalición es el nombre del Frente. Sí. Esto a veces es una confusión cuando dicen el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria legalmente como tal no existe. Existe solamente para una elección, cuando se conforma el Frente. Claro, cuando está... Es el Partido de la Victoria más el Partido Justicialista, formaron... Y otros partidos más chicos, el Frente para la Victoria. Ahora, para llegar a ese 40% necesitan los votos del centro izquierda y que el peronismo federal no se presente. Pero te imaginas que es un estándaro político. Aparte, yo no sé si va a tener... Si Díaz-Bancadari y los gobernadores de la provincia van a entrar a una cosa así. El Consejo Superior del Peronismo, no sé si Capitaní... Moyano puede ser porque está atado con dual. Y no sé, llegado al final, si Moyano dice, no, aquí esto, vamos a proscribir al peronismo... No, no, no. ...y al centro izquierda. Para mí es algún escándalo político de proporción y se derrumba el gobierno. No, no, no lo van a permitir. Bueno, el tema justamente de Moyano es que... Si bien Balestrín está internado y su estado en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando del vicegobernador, es el pronóstico de reservado, ya todos en el ámbito de la política saben que su regreso inmediato, si es que puede regresar algún día a la política, no va a producirse. Y entonces ya hay especulaciones en torno a esto, porque vos sabés que quien queda como presidente del justicialismo bonaerense es justamente Hugo Moyano, que es el vicepresidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y no es un tema menor que Moyano sea el presidente del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires, a contraposición de un dirigente como Balestrini, que yo creo que le hacía un excelente contrapeso a Scioli. Lo que quizás Scioli no conocía, por no haber transitado su vida política en la provincia de Buenos Aires, lo podía manejar Balestrini. Esto es un punto para tener un buen. Esto es un punto para que fuera Hugo Curto, ¿viste? Que forma parte del estabilismo político. Es cierto. Pese a ser obrero en la luna. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ya enseguida regresamos. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en América 24. Bueno, Ebe de Buenos Aires también presentó un pedido de juicio político a Cobo. Claro, eso a Cobo lo beneficia notablemente, porque el juicio político no camina, porque necesitas dos tercios de las cámaras. Y a Cobo le viene bárbaro que Bonafini le haga... No, porque yo creo que cuanto más le hacen estas cosas a Cobos, mejor lo levantan en la imagen pública. Sí, sí. Porque viste que Aníbal Fernández había dicho que cualquier ciudadano puede... Y fueron y denunciaron. Sí, ahora, vos sabés que el Código Civil, en el artículo 1100 y pico, no me acuerdo, ahora soy abogado, pero como no es que es su profesión, no me acuerdo, dice que cualquier habitante de un pueblo puede denunciar a cualquier persona por insanía. Así que algún ciudadano de la provincia también puede denunciarlo por insanía al diputado Kirchner o a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un juicio civil, ¿no? Que no va, digamos, ¿no? Diputado que no va. No, un tipo... Que es diputado que no va, sí. No, pero un ciudadano... No, no, digo esto porque... Porque viste que le piden una pericia psicológica. Yo lo que digo es, lo remarco porque, por ejemplo, Francisco de Narváez fue acusado en varias oportunidades por el gobierno nacional de decir que no iba, que no presentaba ningún proyecto, digamos. Lo justo es justo, digamos, ¿no? Vos sabés que el juez que reemplazó a Payone Tomárquez no se le anuló la indagatoria de Narváez. Claro. Así que ahí toda la gran... Con lo cual, como vimos la gran farsa que se armó en torno a... 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 A de Narváez. Ahora vemos que esta gran farsa con el Gordo Larosa, porque me parece que el Gordo Larosa le vendía los informes a Miguel Bain, que es un economista que es radical, que estuvo en el gobierno de Alfonsín, el de la Rúa, que terminaron en una explosión, en una hiperinflación, y es el gran gurú de la City. Y, este... Por eso, el que está muy comprometido es Feletti. Pues Feletti apareció por la radio y dijo, no, porque nosotros hacemos diferentes escenarios que puedan ocurrir, que dependen de la crisis internacional, si se cae Greci o nada. Por lo cual, sospecho que el Gordo Larosa debe tener los escenarios que Feletti habla. Claro. Y lo que... La bronca es que Lozano y Pino Solana le descubrieron el negociado que hay con el canje. El canje de deuda, por supuesto que es positivo. Pero con las subas y bajas de los bonos, si vos tenías la información del gobierno, que... porque primero cuando Boudou asume íbamos a agregar con el Club de París, con el Fondo Monetario y con los holdouts. Ahí los bonos se fueron para arriba. Después, ¿quién le dijo con el Fondo Noinán? Se fueron para abajo. Habrá con los holdouts primero. Y después empezó... entonces, Kirchner y toda la camarilla del gobierno hicieron negocios millonarios con los bonos, a través del Fondo Gramercy y de Arcadia. Claro, que es la que él salió justamente a denunciar Lozano, que había negociado con Boudou. Claro, porque Arcadia va a cobrar 5 millones de dólares de comisión, pero no es eso, sino acá hay centenares de millones de dólares en bonos, porque el canje de bonos se va a hacer por 12.000 millones de dólares. Ahora, en cuanto a la economía, varios son los que... los economistas que coinciden en que el tipo de cambio no va a modificarse mucho más de lo que está, que va a haber una especie de convertibilidad a 3.90. Algunos pronostican que aquí a fin de año el dólar no se va a mover, porque también va a haber una sobreoferta de dólares después de la liquidación de las exportaciones. Pero lo que sí va a pasar, o que está pasando en muchos sectores de la economía, es que están subiendo los costos laborales, sobre todo porque los incrementos salariales que se necesitan para poder seguir avanzando y no tener todos los días conflictos gremiales, producen un incremento de los costos laborales, una menor rentabilidad y una pérdida de competencia. Esto es una cuestión real, porque la inflación, ya todos coinciden en que está por encima del 20-25 y algunos dicen del 30%. Sí, no, no, está en 30-35. Ahora, si vos dejas el dólar clavado, a fin de año podemos estar como a fin del 2001. López Murphy, en cambio, dice que para la fecha de las elecciones, Argentina va a estar como a fin del 2001, o sea, a punto de una explosión. Pero la mayoría de la gente dice que a fin de año, porque con este tipo de cambio, el precio de la soja no está tan alto, subió un poco ayer, pero acá la pagan 890 pesos de la tonelada de soja. Y los 20.000 millones de dólares que va a producir el campo van a liquidar 10.000, que eso al gobierno por un lado le hace bien, porque si liquidan los 20.000, igual todo lo que liquide va a ser con maquinita. Claro, exactamente. Y ayer, bueno, y Redrado dijo que va a haber inflación monetaria. De todas maneras, el campo también está en estado de alerta. Descartaron, descartaron volver a las rutas por ahora. El otro día lo dijo Yambías de Confederación de Problemas Argentinas, que por ahora el escenario no amerita que se produzca un conflicto similar a lo que fue marzo del 2008 con la 125, pero todos los sectores del campo están en estado de alerta. Yo tengo un cálculo. En el 2007-2008, cada hectárea de soja promedio te daba 25.000 dólares de ganancia. 100 hectáreas. 100 hectáreas te daban 25.000 dólares de ganancia. Ahora 100 hectáreas te dan 10.000 dólares de ganancia, pero una cosa era el dólar del 2007-2008 y otra el dólar de ahora, porque todos los insumos están dolarizados. Están dolarizados, claro. Entonces te das cuenta cómo hay, y aparte la inflación que come permanentemente. Ahora el campo hay una cosecha récord, pero no hay rentabilidad récord para que vayan a comprar departamentos en Rosario, ni en Puerto Madero, ni a comprar maquinaria agrícola, salvo los pools de siembra. Lo que pasa es que con este tema, por ejemplo, uno de los costos laborales, que es el empleo, termina, si el dólar está quieto, terminan los salarios.